y vamos a ver de que se trata qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal mendoza detector y bueno andamos acá dándole un ratillo en un lugar muy muy interesante chequen sé que ahorita qué que llegué y estaba platicando con uno de los señores que trabajan aquí estas tierras me contó una una historia muy buena acerca de un tesoro que encontraron aquí y bueno esto trata de que estaban haciendo una zanja para meter el agua potable y en esa zanja pues a cada trabajador le tocaba su tramo uno de los trabajadores llegó y que venía bien bien crudo porque había agarrado la fiesta la noche anterior y y no estaba trabajando con ganas y dicen que de repente este escarbán lo encontró encontró una ollita con monedas de oro y qué pasó que encontró esa ollita y que se hizo güey o sea se dejó de trabajar y ahí se quedó acostado que él se sentía muy mal que los demás siguieran trabajando que le dejaran su tramo que lo iba a terminar de cualquier manera entonces los demás hicieron su trabajo se retiraron y cuando él se quedó ahora sí se puso a rascar y sacó una olla una ollita con monedas de oro esa historia está muy buena dicen que ocurrió en la parte de allá arriba que es por donde metieron el tubo de agua potable entonces bueno amigos vamos a ver nosotros que podemos encontrar en este lugar nos fue muy bien la vez pasada y como dicen uno siempre vuelve a donde fue feliz entonces la vez pasada sacamos aquí tres macucas vamos a ver que nos prepara la suerte y que nos regala la madre naturaleza y dios el día de hoy vale amigos ese es su canal Mendoza Detector espero que les guste esta aventura seguimos amigos chequense amigos lo que encontramos en este hoyito una marca alta un 37 ahí está no sé si tenga dibujito o algo pero es como un botón de maquinaria tal vez es de cobre pero se siente muy muy macizo o a lo mejor solo es un clavo de vía dicen que aquí había vía para transportar lo que era la caña vamos a seguirle amigos a ver que más encontramos vale primer marquita interesante de ahí hemos rascado muchas pero hay aluminio y muchos clavos coloniales pero vamos a seguirle acá seguimos amigos acá seguimos dándole dándole chequense les voy a enseñar un tonito que tengo aquí y está superficial espero que no me lleve la sorpresa de que es un aluminio espero que no pero acompáñenme a ver que encontramos estaba superficial ahí debió haber salido normalmente la checo con el Bankish pero bueno al parecer voy a estar más hondita ahí está raro porque este si me lo marcaba superficial a ver ya se ensució un poquito amigos ya se ensució un poquito pero pues vamos a ver de qué se trata ahora si esperamos que ya haya salido vamos a ya salió se apagó el Bankish ahora si ya está afuera y vamos a ver de qué se trata la minota ni hablar el jero también ya sacó de estas y se emociona uno luego por la forma piensa uno que son macucas pero son unas laminotas ni hablar es lo que va saliendo amigos vamos a echarle ahí anda Gerardo Macuca Caravan chequense vamos a ver qué sacó el condenado y ahorita le vamos a quitar esa marca a ver a ver a ver yo quiero ver 20, 21 ya ya se ensució un 18 un 19 déjame una bola saco y vemos qué es ándale ojalá ojalá sea mi hermano si este la quito chequense vamos a ganársela ahí está condenado pero creo que eso no dos veces matuca de 22 reales una escoria de cobre escoria de cobre señores pues es lo que salió ahora sí enséñanos tus piezas no estás bárbaras vamos a ver vamos a ver qué lleva Gerardo Macuca Caravan chequen nada más ese pinche perfil una medidita de bronce ajá esta aquí abajo debe tener su medida por eso te preguntaba si tenía marca no, no tiene creo que sí creo que sí trae pero hay que limpiarla chido un montadientes pero ya nada más salió la mitad montadientes lo rompió estaba entero pero lo rompió un super anillo de aluminio vas con todo geranio y una de las experiencias más bonitas en la vida de un detectorista una macuca macu kirri una pequeña macu una macu kirri chequense aparte que qué bonita patina tiene las que yo saqué no tenían esta patina tan preciosa aún así me fue muy bien chequense la chulada si no me equivoco esas son las que dicen atrás pbs me parece que son son filipus o felipus ahí díganme ahí díganme enséñenme porque quiero empezar a conocer más de estas bonitas piezas los vientos gerardo macu caraván y por allá anda el buen leo también esperemos que este que saque su macu quita vamos por los macu kirris amigos seguimos acá seguimos amigos dándole dándole y vean que encontramos un chapetoncito ese chapetoncito bien podría ser de los que llevaban en las carretas para sujetar este la piel que que cubría los asientos o también podría ser de una puerta o un mueble que llevaba ahí su adornito pero pues ahí está un chapetoncito amigos vamos a seguirle aquí en este bonito lugar chequense como luce chequen ese muro antiguo y vamos a darle amigos parece que nos va a llover entonces pues vamos a darle antes de que nos agarre el agua seguimos 24 acá andamos a ver déjame quitar el mío a lo mejor te hace interferencia anda checando una marquita cuánto te da a ver cuánto da desde 25 hasta 35 cómo lo traes tú cómo lo traes 22 22 24 a ver traes el todo metal no el todo metal el todo metal nada más lo prendo cuando tengo duda en alguna marca si es alta se lo pongo para ver si es ferroso o no pero chequense amigos que encontré aquí andábamos bien desanimados porque no salían pero aquí salió pensé que iba a ser una pitufina pero es una columnaria chequense 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 ay ya la tiré chequense columnaria chiquitita de medio real pero ahí está carolus cuarto 1700 esperenme esperenme 1790 y algo 1798 casi 1800 pero ahí está salió la columnaria el camarada ya lleva su macuca yo pensé que me iba a ver sin platita pero salió la plata señores salió la platuski bien vamos a seguirle otro ratito hay otro camarada que ya se chocó ya se fue al coche porque pensó que no iba a salir nada hay que darle despacio y con cuidado pues bueno vamos a seguirle casi no he grabado nada amigos pero saqué clavos de acá de este lado pasaba una vía que transportaba la caña hacia la hacienda y hemos sacado un montón de cabezas de clavo de bronce que era lo que con lo que estaba con lo que estaba esta vía entonces pues bueno no se han grabado porque han sido basuritas pero ahí está ahí está la columnaria entonces vamos a echarle amigos otro ratito yo les dije estos canijos más tarde van a salir las piezas vamos a darle que hay amigos chequen ahí tenemos un tonito puede ser algo interesante o puede ser una basurita pero ustedes acompáñenme a ver que sale de aquí esperemos que salga pronto vamos a ver si ya ahí salió si no le damos otro poquito 20-21 ojalá ojalá sea otra platita vamos a ver no se deja no se deja y pues no pero miren que salió miren miren que salió una hebillita antigua pues no fue platita pero salió esta hebilla curiosa y si se ve del tipo del tipo colonial al parecer es cobre bonita pieza amigos bonita pieza chequen pues bueno vamos a seguirle a ver que más encontramos bueno amigos estamos llegando al final de esta búsqueda estuvo muy muy bien no como la última pero salieron muchas cosas chequense ese anillito bondadientes columnaria macuquina botoncito dos balitas una hebilla dos chapetones y esa cosita medidora está bien bien chida así nos fue el día de hoy son las cosas de todos de Gerardo macucas caravan del buen Leo también y ahora Leo ya es el bala y así nos fue el día de hoy amigos estuvo chido salieron varias cositas fierro salieron muchísimos más de cobre un montón pero bueno esto es lo más lo más relevante esa billita está está curiosa se ve antigüita sale entonces bueno la macuquina no se le ve fecha pero pues es una hermosa pieza la columnaria es de 1798 si no me me equivoco y así nos fue el día de hoy vale amigos espero que les haya gustado esta aventura Gerardo macucas caravan de aquel lado está el que nunca le gusta ah si ya se tapó la cara jajajaja y bueno amigos espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente aventura grabé pocos tonos pero bueno aquí está lo relevante de esta búsqueda vale gracias por ver el video no olviden dejar su like y compartir nos vemos en la siguiente aventura ok ¡Suscríbete!